Nos vamos por unos instantes ahora en el cierre de nuestro programa hacia el norte de la provincia de Córdoba, La Sierra, una costumbre entre la actividad rural y el tradicional festejo campero. Bueno, esto es la tradicional yerra, que ya prácticamente se ha perdido mucho en los campos y bueno, hoy se hizo acá. Que consiste en la castración, digamos, marcar y se desparasita, se descorna y se hace todo un trabajo para el animal, ya después pasa a engordar o lo que sea. Así que bueno, arrancamos temprano, un 8 y medio, no muy temprano, porque se durmieron algunos, pero bueno, arrancamos más o menos ese horario. Bueno, escúchame, ¿por qué se hace en esta época? Y porque en esta época no hay peligro de la mosca, digamos, entonces se seca enseguida la herida y entonces por eso se usa hacer en esta época. Ya de mayo en adelante se empiezan a hacer las yerras y bueno, los que andamos siempre, andamos a partir de esa época en adelante en las yerras. Más allá de que es un trabajo que vemos que hay muchas chances, se divierten, compiten en algunos puntos, ¿cuáles son los detalles que hay que tener para hacer un buen trabajo? Y bueno, la competencia siempre es sana, es sana porque nos divertimos, por ahí estás bien y por ahí estás mal del pulso, entonces bueno, y bueno, los cuidados es de no golpear a algún animal al vicio, como quien dice, y hacer el trabajo bien, siempre el que viene a estos trabajos es porque lo sabe hacer, entonces hay que nunca, muy rara vez que pase algo que se golpea algún animal, digamos, por mal hecho el trabajo. Además, es un trabajo que hemos visto la cantidad de animales que fueron, que pasaron, que más o menos en 4 o 5 horas se hizo el trabajo. Sí, más o menos por ahí, sí, sí. Bien, y además se hizo con dos sistemas. Con el sistema de volteador y después el tradicional yerra que se hizo a lazo también. No, ahí hay volteador, tenemos que dejarlo golpear y después vacunar y lo castramos. Bien, bien, una vez que se castra y se lo marca también al mismo tiempo. Se lo marca y se lo descorta los cuernos, todo. Bien, ¿qué significa este trabajo? ¿Cuánto hace que vos lo venías haciendo esto? Yo hace mucho que lo vengo haciendo y es muy lindo esto. Pero bueno, siempre andamos todos más o menos en la misma actividad, digamos. Y se conoce todos. Y nos conocemos siempre todos. Bueno, felicitaciones y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias. En realidad esto surgió el día de un campo como una alternativa de negocio. Por ahí un poco pulmón de nuestro mismo trabajo. Hoy nos encontramos en un día de fiesta para el folclore y la tradición argentina, ¿viste? Con sus pros y con sus contras. Pero hoy hicimos una hierra en donde todo el ternero macho que teníamos hoy acá lo capamos. Con dos métodos, digamos, a lazo y con volteador. Hoy estamos presentes en un corral. Este es un corral de adaptación. Con estos comederos de consumo de ambos lados. Un comedero medio de consumo de ambos lados. Acá se le hace una suplementación estratégica. Todo este ternero, un ternero que se destetó precoz. Y hoy te diré que ya está, digamos, asumiendo ya su crecimiento. Comiendo sin ningún precoz. Con una suplementación de maíz y harina de soja. Y fibra que comen en unos lotes de colorátum que están acá a la vuelta de este lote. Mirá, este es un sistema 100% pastoral. Con un planteo de recría de terneros de 100 kilos. Este año acá entraron terneros de 80 kilos. La idea es de 120, 130 kilos. Producir unos 120, 130 kilos a campo con alguna suplementación. Y salir con una recría a fin de año. Que por ahí salimos en contraestación. Hubo una cuestión de mercado, de oferta de invernada. Que creemos es una buena época del año para vender. Mirá, a esto se pueden adaptar montones de situaciones. Entre ellas de un comedero de plástico. Que también lo tenemos. De un comedero de lona. Sin duda tener esto, digamos, te genera un gasto extra en cuanto a la infraestructura. Pero te olvidás, digamos. Vos una vez que ha armado una línea de comederos de cemento, de consumo de ambos lados. Viste con algún divisor al medio. Se te adaptan 100 metros de comedero para tener 350, 400 terneros. Y por ahí un poquito más. Así que son filas cortas de comederos. No tan largas. Estamos, como te decía, en un corral. Un piquete de adaptación. No, la verdad que de primera. La verdad que muy bueno. Facilísimo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un mixer. Viene el tractor con el mixer. Con la ración preparada. Se le da a la mañana una ración de más, menos, el 1,8, 2% de peso vivo. Y el resto lo levantan de la fibra de diferio, de coloratum que da acá en el campo. Bueno, te diré que para un ternero de 120, 130 kilos para arriba no tiene ningún problema. Y se adapta perfectamente para cualquier otra situación o sistema. ¡Gracias!